Hablar de felicidad es hablar del sentido que le damos a la vida. Lo que más me gusta es hablar de la felicidad porque todos aquí hemos venido porque queremos ser felices. No conozco a nadie que me diga, no, a mí no me importa ser un tío infeliz. Ese sí que está de tratamiento psiquiátrico fuerte. Porque en esta vida todos queremos ser felices. Hoy le traemos un podcast donde la doctora Marian Rojas te compartirá consejos que te ayudarán a gestionar tus emociones y que seamos con ello personas más felices. Ponte cómodo, esto es, leyes del éxito. Lo que yo considero que ayuda a ser más feliz en la vida, a trabajar las emociones. Yo en mi consulta me he empezado a dar cuenta que aprendiendo a gestionar nuestras emociones podemos ser mucho más felices. Tenemos menos enfermedades y nos encontramos mejor. ¿Por qué una psiquiatra? ¿Por qué una psiquiatra vende felicidad? Yo tengo la mejor profesión que existe. Yo he cambiado el rumbo de la psiquiatría actual. Porque me voy un punto más allá. Yo no trato, yo utilizo pastillas, medicación de vez en cuando, pero yo trabajo las emociones, trabajo los traumas. Voy al interior del ser humano hasta conseguir desmontar ese nudo que nos bloquea y nos impida ser felices. Hoy en día se ha demostrado que las personas que son capaces de mirar la vida desde un punto de vista más optimista, porque la felicidad no es lo que nos pasa, sino como interpretamos lo que nos pasa. Y si esa interpretación es optimista y es alegre, cambiamos nuestros genes. Esto es el nuevo concepto que se denomina epigenética. Es decir, nuestras experiencias, nuestra manera de enfrentarnos a la vida cambian nuestros genes. Hablar de felicidad es hablar del sentido que le damos a la vida. Lo que más me gusta es hablar de la felicidad, porque todos aquí hemos venido porque queremos ser felices. No conozco a nadie que me diga, no, a mí no me importa ser un tío infeliz. Ese sí que está de tratamiento psiquiátrico fuerte. Porque en esta vida todos queremos ser felices. ¿Y qué es la felicidad? La felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Cuando hablamos de felicidad hablamos del sentido de la vida, de una vida lograda. La felicidad no se da en la posada, como decía Cervantes, sino al borde del camino. Es una manera de vivir. Es decir, no es solo yo quiero ser feliz, es como yo decido cada día aceptar las circunstancias que me rodean. Nosotros entendemos muchas veces la felicidad cuando no la tenemos. Ante la muerte, ante el sufrimiento, ante el dolor. Ahí entendemos y decimos, ahora no soy feliz. En este momento lo entiendo. ¿Y cuál es el único antídoto real que existe para el sufrimiento? Solo hay uno, el amor. El amor a un ideal, el estar enamorado de alguien nos cambia el panorama vital. El 80% de las personas no saben por qué se levantan cada mañana. Es un automatismo, nos olvidamos por qué nos levantamos. La felicidad viene por tener motivos por los que levantarse cada mañana. La felicidad tiene mucho que ver con la manera en que nos expresamos y con el lenguaje. Porque hay palabras que evocan emociones. Palabras que evocan imágenes, que evocan emociones y sensaciones corporales. Pero hay tres palabras que tocan el corazón del hombre. Por favor, gracias y perdón. Por favor, porque abre las puertas a la otra persona. Gracias, porque agradecimiento es la memoria del corazón. Y el perdón, que para mí es la clave hoy en día para superar cualquier trauma del pasado. Como psiquiatra, en conclusión, ¿qué es la felicidad? La felicidad es vivir instalado en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Aquellos que viven enganchados en el pasado son los deprimidos. Aquellos que viven angustiados por el futuro son los ansiosos. La depresión y la ansiedad, las dos grandes enfermedades del siglo XXI, donde se emplean más medicamentos hoy en día. Cuando tú le preguntas a alguien qué te preocupa, te habla del pasado o del futuro. Nos hemos olvidado de vivir en el presente. Esto es el equilibrio personal. Dejadme que os explique cómo funciona la mente. Hoy quiero que os vayáis con pocas ideas, pero con muy claras. Y la primera es que pensar altera nuestro mundo interior. Nosotros podemos conseguir que las cosas sucedan solo con querer que sucedan. Si nosotros queremos que algo pase, puede pasar. Por lo tanto, nosotros podemos hacer que las cosas pasen porque nuestro cerebro se activa para poder prestar más atención y captar eso que estamos buscando. Y eso es con el optimismo. Porque una persona optimista activa zonas cerebrales que se lo permiten. Si uno quiere que las cosas pasen, pueden pasar. Es decir, solo con pensar en negativo, nuestro cuerpo sufre exactamente como si eso estuviera sucediendo. No olvidemos que el 90% de las cosas que nos preocupan nunca, jamás suceden. Vivimos constantemente preocupados por cosas que no van a pasar. Pero nuestro cuerpo está sufriendo como si esas cosas estuvieran sucediendo. Cuando uno utiliza los pensamientos positivos, los mensajes cognitivos positivos, y dice lo voy a conseguir, esto lo soluciono, se produce un aumento del riego sanguíneo en esa zona. Es decir, solo con pensar que las cosas nos pueden salir bien, alteramos nuestro cerebro. Tanto es así que hoy se ha visto que la gente que tiene curiosidad, ilusión, optimismo, se produce una neurogénesis de neuronas. Es decir, lo que toda la vida habíamos estudiado, al menos yo en medicina, que las neuronas cuando morían, morían para siempre, se ha descubierto en los últimos años que no es cierto. Podemos regenerar neuronas. Y una de las maneras de regenerar neuronas es a través del optimismo. Porque se ha observado que la gente que se levanta por la mañana con optimismo, con ilusión, al cabo de dos, tres semanas, se produce un movimiento de neuronas de diferentes zonas de la corteza cerebral hacia el hipocampo y tenemos nuevas neuronas en la zona de memoria, de aprendizaje. El optimismo cambia nuestras neuronas, modifica zonas cerebrales. Porque lo que a mí más me interesa hoy es que vosotros sepáis que para ser feliz y para tener buena salud y para tener, por todo lo que os he explicado del cerebro, de la epigenética, de las neuronas, del hipocampo, etc., una de las cosas que mejor nos puede ayudar es saber gestionar nuestras emociones. ¿Y eso cómo se hace? El primer punto es conocerse. Cuando digo conocerse es conocerse de verdad. ¿Quién soy yo? Yo veo gente en mi consulta todos los días y les digo, descríbete y me dice, bueno, yo soy simpática, la gente me quiere, tengo amigas. Digo, no, pero profundiza. No lo sé. Yo siempre hablo, y muchas veces lo utilizo para que la gente se conozca mejor, y digo, háblame de ti y de cómo te ven los demás. Porque todos tenemos tres facetas. La que mostramos a los demás, es decir, la que los demás ven. Por otra parte, lo que yo quiero mostrar a los demás y lo que en verdad soy. Lo que yo muestro a los demás es la imagen. Lo que yo creo que soy es el autoconcepto. Pero luego está la tercera faceta, que es la verdad. A mí cuando alguien me dice, es que no me conozco bien, le digo, tu madre que dice de ti, uh, que soy súper desordenado. ¿Eres desordenado? Yo creo que no. ¿Por qué tu madre dice que eres desordenado? Y así empiezo. ¿Por qué es importante conocerse? Porque cuando uno se conoce, uno se comprende. Cuando uno se comprende, uno se acepta. Y cuando uno se acepta, uno puede superarse. Conocernos, comprendernos, aceptarnos y superarnos. Es imposible superarse si uno no se conoce. El segundo punto clave importante, y más hoy en un perfil de mujeres con los hombres, esto lo hablo de otro tema, cuidado con el exceso de autocrítica y exigencia. Huir del perfeccionismo excesivo. La gente excesivamente perfeccionista son los eternos insatisfechos. Nunca está el suficiente bien hecho esto, la comida no está en su punto, este documento que tengo que mandar no está bien, este email lo voy a volver a mirar, la ropa no está bien planchada. El perfeccionista es el eterno insatisfecho. En Harvard se ha observado que la gente, el 60-80% de la gente que está constantemente preocupada y que se exige mucho y mucho, y se hace autoboycott interno, tiene muchas más migrañas, ellos lo han estudiado en la migraña, que la gente que no lo tiene. La psicoterapia es clave. Yo hago mucha psicoterapia en mi consulta porque entra para desenmascarar esta corriente devastadora. Que nuestra voz interior sirva para subirnos, para elevarnos y no para hundirnos. ¿Cuántas veces nuestra voz interior te dice no lo vas a conseguir, no puedes, eres un desastre, esto no está bien para ti? Tenemos que usar nuestro diálogo interno, que existe constantemente, para apoyarnos, no para hundirnos. Tal Ben Shahar es un psicólogo israelí que imparte la asignatura más concurrida de la Universidad de Harvard, que es cómo ser feliz. Y él habla de esto, y él dice una cosa, que es, si quieres triunfar más y ser más feliz, debes empezar por fracasar el doble y, sobre todo, por aceptar el fracaso. No pasa nada por de vez en cuando caer. Yo admiro a la gente que ha caído y que se ha recuperado. El éxito oculta lo que la derrota enseña. Tres, fijarnos metas y objetivos. Necesitamos saber qué queremos hacer con nuestras vidas. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi objetivo? Yo siempre digo, echa tu mente al aire. Piensa en alto, piensa en grande, actúa en pequeño. Piensa en grande, actúa en pequeño. El cuarto punto es trabajar la voluntad. Una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Y explica cómo el orden, la constancia, en la cabeza, en las acciones, en el plan, puede cambiar nuestra vida. Es decir, la voluntad es clave para conseguir lo que uno se ha propuesto. Trabajar la capacidad de posponer la recompensa. Educar en el optimismo. Porque mi mensaje de hoy es que se puede aprender a ser feliz. Porque se ha demostrado que la felicidad se aprende. No olvidemos que cualquier situación puede verse en clave de problema o en clave de solución. No, la felicidad no es lo que nos pasa, sino como interpretamos lo que nos pasa. Podemos educar nuestra mirada. Saber mirar es saber amar. Y si uno mira amablemente las circunstancias, uno quiere más. Y querer siempre es bueno para el corazón. La ilusión cambia nuestro cerebro. La alegría cambia nuestro cerebro. Se elevan hormonas positivas. La dopamina y la serotonina. Conseguimos que estructuras cerebrales se amplíen. La zona de resolución de problemas recibe más riego sanguíneo. Nuestra epigenética cambia si somos optimistas. Tenemos mejores genes. Quiero terminar, porque se me echa el tiempo encima, con una cita de un pensador oriental que me parece muy interesante. El que conoce lo exterior es erudito. Quien se conoce a sí mismo es sabio. Quien conquista a los demás es poderoso. Quien se conquista a sí mismo es invencible.